Hola, soy Julián Rebón, coordinador junto a Breno Bríngel del Diploma Protesta y Movimientos Sociales. Los invitamos a todos a participar de esta experiencia de formación en el campo de las luchas sociales de nuestra América, de este modo de dinámica política tan significativa en nuestra trama histórica reciente. El objetivo del curso es brindar herramientas en el campo de la teoría, qué observar de la protesta, en el campo de la metodología, cómo observar, cómo registrar estos elementos en nuestra sociedad y finalmente, obviamente, también construir entre todos un diálogo latinoamericano acerca de la actualidad de la dinámica contenciosa en la región. Por supuesto, a partir de un conjunto de dinámicas pedagógicas, a partir de un conjunto muy plural de docentes de toda nuestra América y el Caribe, vamos a dar cuenta de todos los elementos, obviamente con el objetivo de comprender, de entender más acerca de la protesta, de los movimientos sociales en nuestra región, con el objetivo de intervenir en la dirección del cambio social. Todas invitadas.